Hechos que se han sucedido en estos últimos días, estuvimos dialogando justamente hace algunos días con quien tenemos aquí en línea nuevamente. Daniel Krasbusch es uno de los propietarios allí de 7 hectáreas en el acceso a Magín Ahogado, allí donde hay un conflicto justamente con familias Coronado y Nalef y esto ha motivado una decisión, una medida judicial, ya en principio tomada por un juez que ha sido ratificada luego en la estancia superior, que es el juez Juan Martín Arroyo, que ha dictaminado allí el desalojo, algo que ha motivado justamente la resistencia y además una convocatoria en general desde aquí en las familias Coronado y Nalef para acompañar esto. Bueno, situación compleja que también ha estado allí con la actuación del fiscal del Bolsón Francisco Arrién en diálogo para acercar las partes, si es posible hacerlo todavía en estos momentos. Bueno, Daniel Krasbusch lo tenemos allí en línea, te saludamos, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Hola Roberto y saludo a la audiencia también, espero poder ser de utilidad en cuanto a la información sobre este tema, ¿viste? Sí, así es. Bueno, porque crea realmente, hay muchas informaciones, algunas hasta encontradas, se está indicando, bueno, no solamente desde la familia Coronado y Nalef, sino de otras familias mapuches o otras comunidades y quienes están creyendo que se debe resistir esta orden de desalojo porque esto se constituiría justamente en un desalojo ilegal, ¿no? Digamos, pero bueno, contanos cómo están a esta altura las cosas. Bueno, mira, en realidad toda esa situación se estudió durante un año, para eso cada cual presentó las pruebas y las evidencias, que es lo que se hace para la posesión. Lamentablemente, en general, la comunidad y yo mismo, antes de vivir esto, en general uno no conoce cómo funcionan los derechos muchas veces, porque uno no los conoce, no sabe todo lo que está implicado, no sabe analizar, no sabe reflexionar, y otra cosa más jodida, que ya te hablé el otro día, es la manipulación. Me refiero a manipular con mentiras o con hechos falsos que ahí ya huele mal. Primero porque yo sigo escuchando eso. Te digo tres cosas que son mentiras. Una, Patricia es una abogada de Buenos Aires, trabaja para el Lewis y su intención es hacer un loteo. Tres mentiras. Pero esas cosas pegan en la audiencia, porque cuando vos decís loteo, Lewis, abogado de Buenos Aires, ya generás una impresión en el oyente. Sí, Daniel, vamos a aclarar para informar quién está andando. Estás hablando de Patricia Zavalía, tu compañera. Ah, sí, perfecto. Claro, que es abogada, digamos, para la comprensión, exacto. Bueno, muy bien, yo voy a aclarar. Patricia nació en Buenos Aires, pero nosotros vinimos a los 24 años acá, o sea, hace 40 años o más que vivimos acá. Patricia no era abogada, estudió acá en el Bolsón, en Esquel, se recibió en Esquel con otra gente que también en esa época estudió acá. Por otra parte, nunca trabajó para el Lewis, no tiene ningún contacto con él, y mucho menos hacer loteo. Y yo quisiera aclarar algo más, que no sé si toda la audiencia conoce, porque el trabajo que ella hizo fue simplemente, como abogada, asesorar a la familia Sepúlveda, que quisiera aclarar algo para que la gente sepa. ¿Sabes que la familia Sepúlveda también son descendientes de pueblos originarios? También son mapuches. Ellos también son mapuches. O sea, ellos tenían título, que es lo que supongo que quieren lograr todos los mapuches, tener su título. Pero una vez que tengan título, habría que contemplarlo también. O sea, a mí me parece que acá, aparte de la manipulación, hay un aprovechamiento de hacer, por medio de, justo ahora, que ya el juez estudió la causa, incluso dio las explicaciones, que yo no las conocía muchas, y son razonables. O sea, querer, una vez que uno, él decía, una vez que un juez estudia el caso y una vez que toma una decisión, después lo que hay que hacer es acatar las decisiones, sean favorables o no. Digamos, es lo mismo que pasa en un partido de fútbol cuando un refri cobro un penal, ¿viste? Si cobras favor tuyo, bien. Si en contra lo protestás. O sea, para algo es juez. Lo mismo que, te va mal en un partido ajedrez, tirás el tablero. No, bueno, si vamos a estar así, yo, hoy me dijeron que están hablando mal de Patricia en Radio Nacional. Y ella ni enterada. O sea, no se puede aprovechar que una situación como esta, a alguien le fue mal, empezar a hablar mal de otro y mintiendo encima, con información falsa. Porque en un medio, lamentablemente un medio como la radio, le escucha a mucha gente. Si no tiene la información correcta, se crea una imagen. Si yo te digo Lewis, vos ya te haces una cabeza. Si yo te digo Leo Messi, vos te haces otra imagen. Porque ya previamente uno tiene como una selección. Este es bueno, este es malo, ¿viste? Entonces, el hecho de mandar información solamente para que la gente, digamos, defiende una causa que es indefendible, porque, te vuelvo a decir, ya con pruebas, con muchas situaciones que requieren una causa para decidir, ya está hecho, ya está aprobado. Digamos, todas las personas tenemos derechos, incluso los pueblos centrales también. Pero no basta con decirlo, hay que probarlo. Porque el juez decía, es como abrir un cheque en blanco para cualquiera que se le ocurre que algo es de uno, entonces no tiene derecho por eso a ocuparla. Daniel, justamente, perdón, se habla justamente de la familia de Nalef, indican allí que son de varias generaciones que están allí en este territorio. Esta es una de las cosas que se grime. No basta con decirlo, hay que probarlo, porque hace falta que sea pública, la posición tiene que ser pública, actual, tradicional y fehacientemente acreditada. Eso es lo que dijo el juez. Entonces, nosotros, digo nosotros, por Patricia, lo sepúlveda, presentamos la documentación que tiene todo eso, ¿entendés? Entonces, claro, un juez decide en base a eso. Pero yo te hablo de dos cosas. Una cosa es todo ese trabajo que es más de la justicia y otro que es el público, en la cual, te digo que la manipulación, ya sea emocional o por medio de mentiras o por medio de invocar personas desagradables para generar en la población una imagen distorsionada, para mí eso es malo, ¿viste? Daniel, también, bueno, entraron consideraciones en estos últimos días, también hemos tenido ahí testimonios contra el fiscal Francisco Arrién, que estaría... esa es otra, esa es otra. ...actuando, digamos, en su lugar para complementar esta decisión judicial, ¿no? Pero esa es otra, esa es muy bajo, ¿viste? No te gusta lo que dice alguien, entonces decís, violencia de género, ¿viste? Todo. Fíjate, a mi mujer, esa mujer coronada, a Patricia, le puso una soba al cuello y la arrastró. Ah, claro, como es mapuche, puede hacerlo y está bien. Decímelo vos. No, no. Está bien, no. No, porque esto es algo que también de la ley, ¿sabés que para la ley no hay más valor para una comunidad que para un credo religioso o para una persona? No importa eso para la justicia, no hay ciudadanos privilegiados, ¿viste? Pero sí los... Si bien es así según la ley, en la población no tiene el mismo efecto. Vos decís mapuche y entonces crea una imagen, ¿viste? Sí, sí. Lo mismo si se decís negro, negro, ah, negro, genera un efecto, ¿entendés? Yo soy judío, también genera un efecto. Yo soy judío, pero, por ejemplo, no tengo nada que ver, no estoy de acuerdo con la guerra de Israel y nada, pero a mí nadie me pregunta eso, ¿viste? Claro. Para decidir lo que es serlo. O sea, te quiero decir, los Sepúlveda también son mapuches, pero no están asociados en comunidades ni hacen quilombo, ¿entendés? Y van a los médicos, ¿entendés? O sea, esa es la diferencia, que acá pareciera que según el ruido que metes, entonces la gente empieza a escuchar, pero lamentablemente creo que cada uno para poder tomar una decisión y reflexionar y saber la verdad va a tener que buscarla por su cuenta, porque si alguien tiene la intención de desfenestrar a alguien, sea Patricia, Arrien o quien sea, lo va a hacer para lograr otros objetivos, eso se llama manipulación. La búsqueda de la verdad es otra cosa. Daniel, al día de hoy vamos a recordar que nos informabas días atrás que hubo un intento de diálogo y una propuesta también de algo de compartir allí parte del espacio, ¿no? Claro, pero eso lo hice en mi ingenuidad. Yo te digo, a lo largo de un año he visto que yo empecé siendo un ingenuo, continué siendo un ingenuo, porque pensé, primero, hace un año yo tenía otra impresión de lo que se dice en los mapuches, pero con el tiempo me di cuenta que no son todos iguales como no son todos iguales ni los judíos, ni los negros, ni nadie, no son todos iguales, ¿entendés? no es que podés generalizar, la generalización es muy mala. Entonces, independiente de lo que, de la búsqueda de las pruebas y todo eso, yo les propuse, bueno, compartamos el sector, yo quiero ser un invernadero, podemos ser una huerta familiar para todos, yo se lo propuse al juez, a alguien, a todos, y no, porque no les interesó eso, no les interesa compartir, no digo a todos, digo a este grupo, yo no lo conozco tanto, pero a quienes, quienes están al frente de eso, y yo les hablo también a los que están defendiendo eso sin interiorizarse, no, no está bueno eso, no está bueno defender una causa porque uno demuestra que tiene intenciones más allá de, si lo que defiendes es una mentira, entonces tiene otra intención, ¿entendés? Yo le digo también a la audiencia, no tomen partido de algo si no saben, no conocen la verdad, ¿entendés? Porque ya con tres mentiras que te dije, ya te das cuenta que están tratando de tergiversar la verdad, cambiarla, para generar un ánimo en la gente que escucha que no es el correcto, ¿entendés? No es el correcto, porque es como querer, lo que te digo, ganar un partido o pagándole al referir o haciendo algo ilegal. No, no, no. Sí, 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 Daniel, bueno, así están las cosas hoy en día, digamos, lo que se, al momento es, desde la fiscalía se intenta allí ya dar cumplimiento al desalojo pacífico, entendemos que ha habido conversaciones, justamente, del propio fiscal también, con la familia, Coronado y Unalef, también, ¿no? Claro, yo te digo, el fiscal fue el viernes que tenía que preguntarle, se van a ir, por la buena, sí, sí, le dijeron sí, el lunes nos vamos, o entonces fue de nuevo el lunes, le dijeron no, no, vamos a resistir, o no sé cómo se lo dijeron, pero se lo dijeron. De Arrien no dijeron nada durante siete, ocho meses, nada, ¿viste? Y ahora que el fiscal, perdón, que el juez decidió algo en contra de ellos, ya se arremeten de nuevo contra Arrien, o sea, eso es mala, mala ley, eso es maldad, porque ahora que la decisión, después de estudiar las cosas, fueron contra, empezan a hablar mal de este, aquel y del otro, tratando de generar una mala impresión, ¿viste? Yo no pienso que esa sea la manera de lograrlo, primero porque la misma decisión del juez dijo, hay una manera en que los pueblos originarios tienen derecho a ocupar tierras que están debidamente señaladas para eso, porque es lo que hacen, generalmente, es lo que dijo incluso con lo que pasó en Bariloche, en Bariloche ya toda la ciudad está sentada en un territorio que podría haber sido de pueblos originarios, pero la manera de resolverlo no es limpiar, vaciar de gente a toda la ciudad y dárselo a los pueblos, sino que se van a buscar tierras para darle su lugar, ¿entendés? Tierras, no hay una mala voluntad de eso, si uno no puede acreditar que una tierra es de uno, no puede echar a otro, porque también tiene derecho alguien que compró un terreno, por ejemplo, ¿viste? Daniel, te agradecemos los minutos, has dicho tu verdad y ahí te seguimos en contacto en cualquier momento. Bueno, yo te mantengo informado, gracias a vos y a la audiencia. Gracias, un abrazo, saludos. Daniel Krasbus, allí, bueno, la situación vivida, estamos ahí hablando en tierras hectáreas en Mallinogado, allí en el acceso y, bueno, vamos a ver en estos próximos días cómo continúa allí la situación.